Tú, tú, tú eres mi suerte Mi cajero del querer, cuanta corriente Y digo tú, 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 eternamente Mi alegría de vivir, mi pena de muerte Te miro y sé que vienen bolas de gente Y con ganas de cambiar el mundo Aunque sea contra corriente Vuelve la gente que quiere vivir diferente Que pone corazón Vuelve la gente que hace mal lo que siente Vuelve la gente que tira el mundo de frente Y con el corazón fuerte Y tú, tú, tú eres mi suerte Tú, tú, tú eres mi rundo Mi principio, mi final, mi ombligo del mundo Y digo tú, 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 todo mi reino Mi escalera de color Mi caja de sueños Te miro y sé que vienen bolas de gente Y con ganas de cambiar el mundo Te miro y sé que vienen bolas de gente Te miro y sé que vienen bolas de gente No hay nada que perder Hace el viento sobrar tu favor La vida te sonríe Hoy podría ser que todo pinte más que bien Échate a la calle Pégale la vuelta al mundo de una vez Será mejor Cuanto mejor lo quieras ver Atrévete No hay nada que perder Tu suerte está A punto de llegar Ríete Ríete de todo Hace un favor La risa ensansa el corazón Convéncete No hay mal que no termine bien Fuera de la araña Sala el sol La vida es buena munición Contágiate Si quieres Todo puede ser